Hola que tal mis amigos, espero estén teniendo un excelente día voy a hacer este pequeño video ya que algunos amigos me están preguntando la manera como tengo conectado el tanque de agua hacia la pressure washer la verdad lo tengo conectado de una manera sencilla y muy fácil de la manera que lo tengo esa por gravedad de la manera que lo tengo conectado es de la manera más simple y sencilla y ya tengo muchos años trabajando de esa manera me ha funcionado con tanque de 110 galones me ha funcionado con un tanque de 100 galones me ha funcionado ahorita que lo tengo con un tanque de 60 galones he andado trabajando muchos años con 60 galones de agua y la verdad me ha funcionado muy bien y aquí mis amigos esta es la manera en la cual yo tengo conectado mi tanque de agua hacia la pressure washer de la manera más simple y sencilla que puede haber esta es la forma se le llama por caída caída por gravedad más que todo es simple la salida de agua de aquí del tanque la salida es de 5 octavos y pues lo único que hice fue pues comprar la manguera que es de 10 pies la cortamos traté de cortarla pues a la medida a modo que quede del tanque hasta la pressure washer tratando de dejar un tratando de dejarle un poquito más de espacio aquí para que para que corra bien el agua en este tipo de en este tipo de de caída así vamos a tratar la manera de no dejar que el tanque se vacíe de no dejar que el tanque se vacíe mucho vamos a tratar de dejarlo siempre a un nivel más o menos que antes de de que se vacíe que quede más o menos hasta acá y vamos a volverlo a llenar otra vez para que de esa manera no no agarre aire y pueda pueda trabajar bien y si le llegara a pasar de que encienden la máquina ya tienen la ya tienen la la pistola conectada ya jalaron la manguera y van a trabajar según ustedes y pues tienen el agua abierta y encienden la máquina y y y le jalan le jalan y la máquina la pistola no no tira agua es porque agarró aire entonces les voy a dar un pequeño tip así encendida la máquina vamos a vamos a abrir esto lo vamos a abrir encendida la máquina y vamos a dejar que el agua vamos a dejar que el agua corra vamos a dejar que el agua corra y encendida la máquina vamos a volver vamos a dejar que el agua salga y encendida la máquina la vamos a volver a enroscar vamos a volver a enroscar de esa manera estamos sacando el aire y si ustedes miran no no creo que se vea aquí en el video pero por eso me gusta la manguera transparente si hay agua ya hay agua dentro hay agua dentro que quiere decir que va a entrar agua la bomba entonces de esa manera cuando hagan eso la máquina está encendida le jalan le jalan a la pistola le jalan y tendría tendría la manera tendría que estar echando agua tendría que tirar agua y si no vuelvanlo a hacer si la si la pistola si la si la máquina está muy caliente apáguenla de nuevo la vuelven a prender abran esto dejan que fluya el agua y fluyendo el agua encendida la máquina la vuelven la vuelven a conectar y jalanle a la pistola y hasta que trabajen he visto que también me han preguntado eso en algunos en algunos comentarios y pues ahí está un pequeño tip de esa manera es que se le se le saca el aire a a la a la manguera algo que también les voy a recomendar amigos es que si ustedes pueden ver la la máquina como la tengo ustedes miran la base esta base es la base normal que traen todas las todas las máquinas de presión de agua sobre el carrito y con llantas y todo yo lo que hice fue que pues le hice unos cortes y traté la manera de sólo dejar la base le quité las llantas le corté todo y sólo sólo dejé la base esto para qué pues si ustedes están si ustedes traen ese tipo de salida de agua y y la la máquina está alta con sus llantitas se los voy a decir mis amigos que no no les va a trabajar ¿por qué? porque va a estar muy alta va a estar muy muy alta la entrada del agua tendrían que tal vez tener aquel tanque un poco más arriba que es una muy buena idea también que si tienen espacio pueden levantar el tanque con unos bloquecitos o hacerle un banquito y levantarlo y dejarlo un poco más alto a mí pues me ha funcionado muy bien de la manera que lo traigo pero pues si les doy esa recomendación tratar de dejar un poco bajo la máquina bajarla un poco y de esa manera pues les va a trabajar mucho mejor y pues como les digo si pueden subir el tanque un poco que esté un poco arriba o al nivel de la máquina eso les va a ayudar muchísimo y estos son los que vamos a ocupar para cada extremo de la manguera para conectar el agua ya que la medida de la manguera que agarramos es de es de tres cuartos entonces esto de aquí abajo es de tres cuartos esta medida es cinco octavos esta entra en la pressure washer esta es la medida de la pressure washer vale 5.98 cada uno y esto lo agarramos aquí en el área de jardinería bueno amigos espero y les sea de mucha ayuda este pequeño video pues ya que muchos me estaban preguntando la manera de como tenía conectado mi tanque de agua pues aquí les dejo es de la manera más sencilla pero muy funcional a mi me ha servido siempre yo esa es la manera que siempre lo he traído como les mostré también si la si la pressure washer les llega a agarrar aire hagan lo que les mostré y si ustedes creen de que tienen alguna manera alguna manera que lo hacen y les funciona pues comentenme estoy pues para aprender aquí estamos para aprender juntos gracias gracias por ver mis videos bendiciones sigan echándole ganas sigan emprendiendo si tienen ganas de hacerlo simplemente háganlo este negocio es muy bueno muchos amigos me preguntan quiero hacerlo pero tengo miedo ok yo les recomiendo que no dejen su trabajo pueden trabajar ciertos días y equipen su 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 troquita su vencita y háganlo háganlo con sus familiares háganlo con vecinos háganlo sus días los fines de semana los días que no trabajen y así empiecen así empiecen poco a poco ya va a haber un día de que pues ya quizás van a hacerlo full time y y la verdad se lo garantizo es un muy buen trabajo yo les agradezco por sus buenos comentarios les envío saludos gracias y muchas bendiciones les envío saludos